Vamos a presentar hoy un escrito al juez de garantía que está de turno. Vamos a presentar un avias corpus, porque esto de la pandemia llegó al penal, tanto que decían que no iba a llegar, llegó por medio de un oficial. No tenemos problema, nosotros queremos también hablar sobre ese oficial, porque pobre, no tiene la culpa, estamos todos a esto. Pero bueno, queremos pedirle a los jueces que por favor muevan, que saquen a las personas que son de alto riesgo, que corren riesgo. Hay 12 camas nomás, y ahí adentro hay más de mil personas en total, que no van a poder hacer una cuarentena como tiene que ser. Si se llegan a infectar los presos primordialmente, están asignados en celdas de nueve personas. ¿Te podés imaginar? Sería una mortandad total. Entonces le estamos pidiendo por medio de este avias corpus a los jueces que por favor revean las causas, revean los pedidos que hemos hecho ya desde que empezó esta pandemia, que han denegado todo. Hay gente que estaba en salir y ya no los dejaron salir. Hay gente que el juez le ha puesto, no te permitimos, a ver, lo digo en mis palabras, no te permitimos salir porque está la pandemia y no te podés ir a tu casa. Esta situación que ustedes plantean, en la mayoría de los casos, no es libertad o morigeración de pena, sino tiene que ver con prisión domiciliaria. Sí, 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 prisión domiciliaria. Por lo menos, a ver, nosotros en nuestras casas, yo en mi caso, si lo tengo en mi casa sería más seguro. A ver, como yo soy un familiar de alto riesgo, no puedo salir constantemente, ir al penal, volver, porque soy la única que se mueve para poderle llevar un alimento, llevarle una medicación. Y bueno, a mí esto me hace mal también. Él no es paciente de alto riesgo, pero yo sí. Y tengo dos hijos que son de paciente de alto riesgo. Si yo al salir de mi casa, vengo, me contagio, lo contagio a mi familia. Entonces, sí o sí, y aparte las necesidades de alimento, de medicación que no hay, pedirle que por favor permitan a los médicos entrar, hacerle los hisopados que tienen que hacer. Hay gente que está con gripe.